Hola amigos, nuevo día, nuevo vídeo y la cosa es que seguimos sin noticias de la madre del bebé, así que lo que hemos pensado hacer Ángela y yo es esperar os dije 24 horas para ver que pasaba si recibíamos alguna noticia si esa chica o mujer o lo que fuera decidía volver, porque sinceramente yo sigo creyendo que esto es una broma, vale, yo me lo estoy tomando ya un poquito a los jajas porque siento que es una broma, ya os digo, esto tiene que ser algo de Ángela ser algún amigo suyo, de su hermano o de mi padre directamente, porque es que a mi no me cuadra, pero bueno, la cosa es esa que vamos a estar cuidándolo durante 24 horas, porque además puedo aprovechar esta broma, estoy seguro de que es una broma, para potenciar mis dotes como padre porque yo quiero ver que capacidad tengo de ser padre de un bebé, nunca he cuidado de un bebé ni siquiera sé cuidarme de mí mismo, así que esto me va a servir para ponerme al día, para potenciar mis dotes y para ver de qué soy capaz para sorprenderme a mí mismo y sobre todo para sorprenderla a ella, si todo va bien pues supongo que algún día puede ser ella la madre de hijos, que raro suena, que raro suena, lo que pasa es que teniendo un bebé al lado, porque si amigos, el bebé está ahí suena tan raro, así que lo primero que vamos a hacer es vamos a ver al bebé para ver cómo está, ¿qué pasa amor? Ah, que está durmiendo chicos, el bebé está durmiendo ¿qué pasa, Krilín? ¿qué? creo que se ha hecho un pecado la única vez que se ha cambiado el bebé, lo ha hecho mi padre, yo no sé, ahora mi padre no está amor, cambiarlo tú, es tu hijo a ver, eso de que es mi hijo no está tan claro, oye amor no digas que es mi hijo, no vayas diciendo que es mi hijo a la ligera que no es mi hijo, esto... que amor, que para ya de decir que es mi hijo amor, para ya de decir que es mi hijo, que no es mi hijo además, no se parece a mí en nada, yo no le veo parecido, te prometo que sí que tiene algo que me suena a su cara no sé por qué me suena a su cara, tío tiene que ser el hijo de alguien de la familia o algo que me suena a su cara, pero no sé pero amor, yo te veo, te veo muy bien te veo en tu salsa creo que podrías llegar a ser algún día una buena mamá de todo pero bueno, no sé si podemos cambiarlo porque no sé si hay pañales ni nada, amor, aquí yo no he mirado mucho, solo había algo de ropa y lo intentamos cambiar, pero bueno ya no, es Krilín, pero nuestros corazones siempre lo será, tú siempre serás Krilín claro, porque iba vestido de Goku, pero como lo hemos cambiado, ya no, es Krilín, a ver, déjame que lo voy a oler no sé si esto se va a ver un poco raro pero tengo que oler de mi culo ay ¿qué dice? ah no, Pipi, te he dicho que Pipi está súper campante, está súper cómodo el tío este sí, míralo, ahí tan pancho Krilín te veo en tu salsa ay, mira, tengo amor, esto me recuerda a los empapadores de los perros sí, debe ser eso es que los empapadores no son para los perros si son para las personas, pero yo lo utilizo para los perros no, amor, está en una tienda de animales en el empapador ah, puede ser esto debe ser para que no se manche la sábana vale, vamos a empezar nuestra aventura como padres cambiando al bebé está bien puesto, está bien no lo sé, amor, que está bien puesto está bien, está bien ah, sí sí, sí, eso lo sé porque tengo perros me da miedo cogerlo, amor tú imagínate no es mi hijo, ¿vale? o si es mi hijo, no lo sé, ¿vale? eso no sé cómo es que no es que lo voy a averiguar si es mi hijo o no pero la cosa es imagínate que se me cae y viene la madre reclamarlo amor, amor, amor amor, amor, amor amor, por favor, que haya un momento no había pensado en eso si es tu hijo, este niño no tiene más de tres meses es lo que le estuve diciendo ayer a mi padre le dije, ángeles a enfadar porque se va a pensar que ha habido una infidelidad porque lo estuve calculando y me daba un año yo no te he puesto los cuernos nunca amor, no te rías ¿ves cómo? es algo tuyo porque si realmente pensaras que te he podido poner los cuernos estaría súper enfadada así que da igual ¿de quién estén? si los devuelvo bobollado no es mi culpa yo no quiero, no coge la cámara ahora me he puesto mal humor si es una broma tú ya no hace ni puta no es una broma, amor que este bebé me lo han traído mi padre ahora ella no lo quiere ¿el qué lo quieres? ni a ti ni al bebé mire, mire amor, el bebé no tiene la culpa de nada hay que cuidarlo hasta que la madre o mi padre decida decirme que es una broma a lo mejor esto lo ha hecho mi padre para poner a prueba cómo somos como papás simplemente para, yo que sé puede haber cogido un niño más grande hubiera sido antes de estar conmigo ya, sí, de cinco mira, chavales, mira la cara, Ángela está súper detencionada amor, 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 amor por favor, no me dejes con el bebé solo amor, que este bebé necesita un padre y una madre yo no quiero hacer una broma pero ya no voy a hacer una broma amor, pues si eres tú la que te pasa esto el día amor, coge lo que necesito cambiar al bebé ya no, no lo he calculado ha tardado horas en calcular el bebé si, si en caso de que fuera mío yo no se sienten nunca, amor por eso te digo que es imposible que sea mío tienes tú la que insiste es tuyo, es tuyo, es tuyo coge la cámara, que tengo que cambiarlo no sé de quién es, pero voy a cambiar a este bebé ya me lo he puesto como un reto personal a ver, pañal ¿cómo son los pañales? ¿esto es un pañal? ¿esto está usado? creo, no sé vale, amor ahora no grabes, vale grabame solo mi cara porque no quiero que se vea nada del nene vamos a cambiarte, queridín así que no te pongas nervioso te pongas nervioso yo no sé tengo que decirte una cosa y es que yo esto no lo he hecho nunca, vale yo esto no lo he hecho nunca pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible así que tú confía en mí que estoy hablando a un bebé y no solo eso, sino un bebé dormido vale, mi reto es intentar que no se despierte si no se despierte, todo irá bien si no se despierta, todo irá bien, vale ay, me da mucha cosilla es que es como súper frágil una toallita o algo espérate, espérate ay, espérate, se está moviendo se está moviendo, se está moviendo ay, qué mono eres vale, vale amor, yo por si acaso le voy a pasar una toalla yo por si acaso le voy a pasar una toalla me voy a descargar la pelina amor, me va a quedar muy raro que sea toquilla es tu hijo que no es mi hijo me está mirando es muy mono ay, ay, se está moviendo mucho se está moviendo mucho estoy un poco te imagino que se está moviendo mucho con la pelina para todos ay, que va a llorar ay, que va a llorar no, 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 que está listo ah, vale, porque está frío esto ya está, ya está ya está no, 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 no llores Krilin, no llores, Krilin, Krilin, Krilin no, 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 no no, 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 no vale, Krilin si no lo has limpiado si, le he pasado la toallita es la primera vez que le voy a cambiar el pañuel a una, yo no sé ni siquiera creo que lo tenemos yo no llora creo que lo tenemos hola le hemos conseguido le hemos conseguido, Krilin que vaya ay, ay, no llores, no llores no, ahora es para reír nos queda poco no, no, yo siento que va a llorar todo el rato prueba conseguida prueba conseguida primera prueba como padre conseguida ¿a que sí? vale, ya la he puesto no, dice que no te voy a dar el chupete ¿tienes chupete o algo? sí mira ay, 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 mira la cabecita toma no, no llores, no llores, no llores por favor, no llores ay, ay, mira, mira mira, mira ay, 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 que bueno que bueno que bueno ay tiki 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 que tal, mira esto es tuyo esto es tuyo ¿qué es? esto es tuyo ya, sí eso lo has hecho tú, eh eso lo has hecho tú con chinote con chinote vale y yo creo, amor que deberíamos ir dándole también de comer porque supongo que después de hacer sus necesidades tendrá que recargar así que creo que eso te va a tocar a ti, amor el darle de comer porque yo ya he hecho la prueba de los pañales estamos quedando le estás aburriendo no, escúchame amor por favor yo ya he hecho la prueba de los pañales ahora te toca a ti hacer la prueba de la comida porque mira, mira tiene mucho hambre amor, tiene mucho hambre por favor amor, tiene mucho hambre vamos a mirar que tiene en la maleta porque a lo mejor tiene algo de comer porque la madre supongo que habrá dejado algo de comer yo no sé que come un bebé a ver, vamos a ver que hay amor, mira hay esto creo que tienes que darle esto en plan para que pone polvo a ver, cógelo vamos a ver en agua a ver chavales acabamos de encontrar un biberón con agua así que la lógica me dice creo que deberíamos preguntarle a alguien que sepa esto por eso le vamos a dar al niño ahora mismo es como el pobre depende de dos personas que no han tenido un bebé en su vida pero míralo le veo muy contento vale, creo que hay que mezclar esto con los polvos parece que se te rie ¿te estás riendo de mí? ¿te estás riendo de mí? ¿te estás riendo de mí? ¿tú te estás riendo de mí? no, no no que te doy los polvos solo sé a mí quien se ríe a ver que nada es lógicamente broma vale, creo que hay que mezclar los polvos habrá que mezclarlos todos amor, hay mucho polvo amor, yo creo que es tu hijo yo creo que aquí se han equivocado y han puesto en la carta que era mi hijo pero realmente era la tía sí, y cuando he tenido yo la barrigada no lo seamos eso es cosa tuya pero echando cálculos estabas conmigo así que vaya infidelidad ¿no? no tiene sentido la infidelidad es tuya no, mi amor la nuestra sí puede ser ¿por qué? si yo tuviera barriga no tiene que ser infidelidad pero a lo mejor has tenido sin barriga que más grande que te piensas que el niño se va a beber un bibelitro como un cubalitro amor, que yo creo que es eso a ver hay más bibis pero no lo sé vamos a ver la cantidad que tienen todos amor, todos tienen lo mismo ¿tienen más? tienen 90 o algo así ¿tienes más? sí, hay más hay un montón hay esto ¿eh? puede ser esto claro pero escúchame vale, pues quizás este quizás este vale, toma le para este pues ahora tienes que mezclar los polvos vale, amor, escúchame hay que mirarlo bien porque tenemos que mirar las cantidades ¿cómo le vas a hacer primero? ¿cuánto agua hay ahí? vale, 120 ¿y aquí hay? 90 pues sí, por eso digo le damos el de 120 ¿no? no sé a ver, el niño parece tener hambre aunque estaba bastante tranquilito tengo que decirlo me preocupaba que llorara mucho y de momento no ha llorado mucho vale, amor ábrelo corre, que se está poniendo nervioso parece que lo haya olido parece que lo haya olido vale, amor échalo échalo ahí vale, lo tenemos lo tenemos y yo creo que hay que taparlo échale, échale ahí échale ahí vale, vale, échalo todo amor, asegúrate que esté todo porque mira está poniendo como loca está poniendo como loca del hambre que tiene ¿tú te imaginas que la madre no nos ha puesto polvo? y esa comida y este polvo es otra cosa y ahora el niño va corriendo por las paredes ¿te imaginas que este polvo realmente? pórelo, amor vale, huele bastante raro tengo que decir tengo que decir que huele bastante raro pero bueno ya lo tenemos mezclado ya puesto lo tenemos ya puesto el bebé se ve con hambre eclito tienes hambre así que míralo, míralo cómo mira directamente al bibi, eh o nada, no, no no me está mirando a mí porque le encanta le encanta la cámara claro que sí claro que sí vale, ya tienes que moverlo bien, eh amor muévelo bien que no le quede nada al bebé en plan así durillo que no le queden grumillos yo me encargo de eso amor, siento que hacemos como una pareja de padres súper buena yo creo que deberíamos plantearnos el tener un bebé yo creo que sí, amor yo te veo bien o si no, nos quedamos a ti directamente no le decimos nada a nadie, no le quedamos, amor sí, que no amor, no le decimos nada no, tú mismo que no, a ver, amor tú aprenderás a quererlo como si fuera que no es mío, amor lo querrémoslo que no me toques que voy a cuidarlo de eso vas a ser una madre soltera de un hijo que no es tuyo pero es malo que no soy malo que yo no he hecho nada amor, te lo prometo por favor mi única función es que este niño esté bien y ya está amor, que yo lo dije desde el primer momento no sé si viste el vídeo o no el vídeo que subí ayer lo decía todo el rato que es totalmente imposible que sea mío sacúdelo un poco más sacúdelo un poco más dos más ahí, yo creo que ya lo tenemos lo tenemos y ahora chavales ha llegado el momento de darle de comer escucha mi amor creo que hay una tapa dentro creo que hay una tapa dentro a ver, ábrelo porque parece como que hay una tapa no creo que sea un filtro a ver, ábrelo mira, él ya está deseoso ves ahora, ahora sí vale, ciérralo ciérralo, lo tenemos y ahora ha llegado el momento amor, yo creo que te aguanto esto sí, cógetelo en brazos póntelo bien, vale yo aguanto esto y ahora mismo estoy muy nervioso vale va a ser la primera vez que le demos de comer yo creo que lo estamos haciendo bien no, tiene pinta de ser esto pero míralo, míralo amor, cómo te mira tío parece que te admire si vas a ser no sé yo, no sé yo mira, mira qué contento está uy, uy, uy cómo busca por ahí cómo busca por ahí cómo busca por ahí luego de lo que amarrarse míralo, míralo, míralo míralo que se enríe lo tienes, lo tienes vale, poquito a poco no sé cómo va esto muy bien pero poquito a poco tienes que quitar en la mano de la boquita muy bien amor, esa estampa preciosa chavales, espérate antes de nada foto aproveche a ver, cuidado dame la manita dame la manita muy bien muy bien en este momento está siendo preciosísimo tío míralo, míralo como míralo chavales, yo no sé de quién es el bebé si es mío si es mío o sea, estoy segurísimo que es mío pero bueno da igual, no me importaría ahora mismo hacerme cago de él porque solo comer esto es la cara de felicidad que tiene Ángela, chaval pero bueno creo que vamos a seguir cuidándolo y mira si la madre no quiere aparecer que no aparezca porque yo creo que Ángela y yo vamos a ser unos padres muy buenos vale, vale, vale chavales estoy flipando porque acaban de picar al timbre amor la madre me ha dicho ¿está Johnny? sí le digo, sí soy yo dice, venga a buscar a mi hijo me, sí me, sí me, sí me, sí me, sí le digo, sí